bienvenido oye como suena mi pana Caramelo el que te pone el meneo Caramelo psicólogo el libro para uno que si es mío de verdad Caramelo Caramelo bienvenidos a Caramelo Show muy buenas damas y caballeros muy buenas hoy estamos disfrutando de una maravillosa noche nuevamente aquí con ustedes su Caramelo NY hoy traemos un tema bastante interesante bastante interesante donde ustedes hoy van a conocer bastante sobre lo que es el buffet las jucas los líquidos etcétera tenemos al señor un experto en la materia que nos estará dando hoy una pequeña charla estará respondiendo sus preguntas estaremos conociendo más de qué hacemos más qué no hacemos qué debemos hacer qué no debemos hacer con respecto a lo que es el vape o el vapeo como le dicen algo que no debemos hacer algo que está muy de moda en la República Dominicana y en Estados Unidos muchos lo ven como una forma de de escapar del cigarrillo otros lo ven como una forma de hacerlo más legal otros simplemente lo hacen por moda vamos a darle la bienvenida al señor el señor un experto en la materia quien va a estar hoy asesorándonos y nutriéndonos de mucha mucha información muy buenas noches muy buenas noches cómo te sientes cómo te sientes bien cómo está señores buenas noches bienvenidos como dice Caramelo esta noche vamos a estar hablando sobre lo que es los vape el líquido de vape las leyes los motivos cómo funciona por qué utilizamos un vape qué es lo justo cuando uno lo utiliza y qué nos dice la gente que cree que sabe o no opinan las personas hasta las que no saben opinan mucho todos saben más que esto todos saben todo el que no sabe sabe de esta vaina eso es así eso es así quiero hacerte una pregunta qué tiempo tienes en este mercado qué tiempo tienes bregando con lo que son los vape los vape o como le queramos llamar qué tiempo tú tienes ya en esto como usuario tengo 13, 14 años ya como usuario como productor tengo 10, 11 años produciendo líquidos 11 años produciendo líquidos para clientes hace mucho tiempo mucho tiempo cómo tú te iniciaste cómo inició el Vlodia a esto del vapeo como le llamamos cómo 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 llegaste tú ahí bueno en el 1985 era muy joven empecé a fumar no fumaba cigarrillo uno o dos al día sino que empecé y me volví adicto a la licotina hasta hace unos años atrás que logré lamentablemente llegar a fumar hasta tres paquetes cigarrillos al día yo no podía llegar tres paquetes tres paquetes yo no podía llegar a llegar a casa sin saber que no tenía un paquete de Malboro porque tenía que salir yo salí de mi casa de 10, 12 de la noche a buscar un paquete de Malboro porque si no no tú me dices que tú salías de tu casa a las 10 de la noche a buscar cigarrillo a buscar cigarrillo si no tenía cigarrillo en casa yo tenía que tener un paquete en el carro un paquete en la mesita de noche un paquete en la oficina uno en los bolsillos, yo no podía estar sin cigarrillos eso es increíble entonces la clásica frase que tú escuchas que dicen tú con uno prende el otro, yo estaba casi a esa altura, mira me voy a poner serio me voy a poner serio y te voy a hacer una pregunta ¿a qué punto se le considera vicio a un fumador? ¿cuántos cigarrillos tiene que fumar un fumador? la cantidad la cantidad de cigarrillos que tú fumas para ser un adicto no existe puede ser que hay personas que se meten un paquete de cigarrillos en cuatro días y después dejan de fumar por tres meses no cayeron en la adicción, todavía la nicotina no hace parte de lo que es la adicción del cigarrillo para ellos, sin embargo hay personas que fuman uno y dos cigarrillos diarios desde hace años y no pueden estar sin el cigarrillo de la mañana o sin el cigarrillo después de comida o si cenaron necesitan salir de la casa a tomar un cigarrillo eso ya es una adicción la cantidad nos dice qué tanto uno está en problema con la nicotina sin embargo el no poder estar sin el cigarrillo es lo que te muestra que ya tienes una adicción ¿qué es la nicotina? la nicotina es lo que viene lo que te entrega a ti el tabaco cuando tú lo estás usando como cigarrillo o como tabaco la nicotina se encuentra en todas muchas cosas en la manzana en los tomates en los ajíes donde quiera hay nicotina lo que pasa es que hay porcentajes muy bajitos pero en el cigarrillo un solo cigarrillo tiene 1.8 miligramos de nicotina entonces te vuelve adictivo porque es una cantidad bastante alta y es la única parte del cigarrillo ríete que no hace daño la nicotina no te hace daño la nicotina es el enganche es la droga legal que te hace volver al cigarrillo dejando un poco el cigarrillo atrás háblame de los vapes ¿cuántos modelos de vapes tú conoces? bueno más que modelos son generaciones de vapes hoy en día tenemos en el mercado los pods reusables y no reusables tenemos en el mercado RDA esto es un RDA vamos a ver esto es un RDA la cabeza es un RDA ok esto es un RTA déjame ver que tengo aquí RDA esto es yo uso la mayoría son eso ah esto es déjame buscarte aquí esto es este pequeño es déjame ponerlo aquí que no se mueva esto es este equipo se usa para mucho sabor con MTL es una calada mucho más estrecha mucho más apretadita pero lo que te entrega pero lo que te entrega es mucho sabor hay de todo el vape empezó en el 97 se lo inventó un señor chino sabrá Dios que el papá tenía cáncer y él buscaba la forma de eliminar el cigarrillo pero que el organismo y el cerebro los ojos y todo te voy a explicar ahora porque los ojos vieran que tú estuvieras fumando algo después nació el vape como palabra se han hecho muchos estudios y te voy a llevar de la mano como palabra cuando nace nace como RDA era simplemente hoy en día utilizamos algodón hace muchos años atrás se utilizaba silica con otro tipo de alambre que yo debo de tener aquí silica silica es un hilo que se permite te da la posibilidad de calentarlo y no se daña hoy en día utilizamos algodones epa como es que se ve así vamos a abrirlo ok utilizamos algodones esto es un tipo de de es un algodón orgánico yo utilizo algodón orgánico este es el algodón que se usa se le da la forma se corta el alambre este es un alambre que yo uso y se hacen los coil pero si vamos un poquito más atrás se utilizaba silica se utilizaba un alambre que en ese momento era cantal que hoy en día todavía en algunos yo lo uso todavía en algunos equipos el cantal tiene sus ventajas y eran la mayoría eran RDA déjame ver algo viejo 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 aquí no tan guardo mucho equipo yo colecciono mucho equipo bueno al fin y al cabo era el mismo asunto era que se mojara tú lo mojabas como yo estoy mojando esto hoy en día yo agarro este y lo mojo así el algodón se humedece con el líquido y tú va a pegar ok ese es el que uno lo recarga cuando lo va a usar exactamente esto es un RDA esto es lo más cercano a un sabor excelente dependiendo del tipo de equipo tú vas a tener la calidad del sabor este RDA da muy buen sabor se siente mucho el sabor del líquido RDA no es otra cosa que un RDA con un recipiente de líquido abajo 1, 2 mililitros 2.5 mililitros Gloria Gloria de dónde de dónde tú vienes Gloria de dónde tú vienes porque veo que eres un hombre culto de dónde yo vengo yo soy ítalo dominicano tú eres ítalo dominicano italiano italiano residente en República Dominicana este es un RTA tiene líquido abajo y arriba tiene los los coils a desmontarlo para que se pueda ver pues empecé al inicio no sabía mucho mira la parte de arriba se ve así ahí están los déjame ver que tanto se puede ver vamos a ver si la cámara lo pone lo pone como principio míralo ahí arriba tiene el algodón los coils tiene dos y abajo está el líquido esto es cómodo porque te sigue entregando muy buen sabor pero no tiene que estarlo rellenando acá rato son comodidades más que otras cosas ya después que el equipo estaba hecho empezaron a inventar las comodidades que iban alrededor de él cuando yo fumaba comodidades como comodidades si es un poco más cómodo que un RDA porque el RDA tiene que estar noteando acá rato yo soy una persona ignorante totalmente en el tema y voy a estar haciendo preguntas para aprender vale yo veo que muchas jóvenes están usando los VAPE que son reusables los que se usan se usan se recargan pero tienen un límite de vida ¿en qué cuenta ese límite de vida? no se recarga no se recarga los te dicen que tienen 800 PUFF 2000 PUFF que son las caladas que tú das pero no no se recargan ya se terminó y tú lo botas la mayoría de los PUD son desechables déjame ver yo tengo que tener uno chiquito aquí este en particular lo que vamos a ver voy guardé bien aquí está este es un PUD este es un PUD exacto exacto la ventaja la ventaja de este PUD es muy simple la parte azul viene siendo la batería y la electrónica y esta parte y la parte desechable entonces yo pues soy vicioso como digo yo compré dos en lo que esto se recarga yo uso esto cuando se me acaba la batería de esto yo simplemente quito esto lo pongo en el otro y ya sigo entonces pongo a cargar por debajo tiene un cargador un USB entonces es simplemente es simplemente el uso que uno le da a mi no me agrada quedarme sin el VAPE cerca ahora mismo estamos aquí yo tengo tres arriba de la mesa tengo estos dos y tengo el chiquito lo tengo en los bolsillos tengo el otro ahí arriba entiendo ¿qué tiempo tú tienes viviendo en República Dominicana? muchos años muchos años tú haces tú haces negocio en el VAPE tú haces negocio de VAPE en República Dominicana nosotros nosotros fabricamos y vendemos líquido en República Dominicana el líquido tenemos un laboratorio en la Florida hacemos la receta ellos crean la base nosotros aquí tenemos inventario para poder crear las bases luego que tenemos una base se la pasamos al laboratorio el laboratorio se encarga de crear cantidad de líquido según la receta de nosotros se llama receta cuando tú unifica varios sabores hasta lograr un sabor que a ti te agrada es una receta el que hace ese trabajo se llama alquimista alquimista el alquimista es la persona que que va cumpliendo el propósito de crear un sabor entonces tus productos son pasados por la manufacturera americana quiere decir que son certificados en Estados Unidos si todo mi producto es americano lo único que no es americano cuando llega aquí es la etiqueta y la botella esto esto no es americano es lo único el empaque porque importar el empaque porque esto y la etiqueta porque importarlo en en frasco en vez de de tánica de 5 galones cuesta mucho más y para colmo conociendo el sistema de nosotros tú sabes que se van a perder una cuenta se pierden una cuenta se pierden en el camino y te llegan 84 85 la cogieron prestada en el camino la cogieron prestada en el camino demuestra entonces nosotros importamos en tánica y tenemos dos máquinas de envase aquí unas máquinas trabajan con los líquidos mentolados y las otras máquinas trabajan con los líquidos que no tienen mentol mira te voy a hacer una pregunta muy muy interesante que me llama la atención es qué diferencia hay entre los los químicos como se llama el aceite que se consume los sabores yo veo yo he visto que hay tiendas de vapes que tienen 400 sabores 400 marcas tú no te imaginas la cantidad de sabores que puede tener el líquido además de que hoy en día pasan algunas cosas pero te voy a hablar de mi época en el sentido los líquidos nosotros están hechos como te dije en algún momento all time con líquido all time son líquidos que no tienen exceso de sabor en nada si tienen fruta tú sientes un poco de cada fruta si tienes mentol tú sientes un poquito de mentol con sandía con melón con manzana con fresa pero hay líquido que te saben a tocineta hay líquido que te saben a huevo frito hay líquido hay líquido con nombre que yo mismo no entiendo porque se lo ponen hay uno que se llama vomito de unicornio hay de todo y cuando te digo de todo son no cientos son miles de sabores diferentes primarios se le dice que es tú compras una botella con un sabor esto este una botella que vino con un solo sabor este merengue esta es una botella que viene con un solo sabor lo que pasa es que como es para mí este ya está hecho este líquido es de mi uso entonces yo lo hago y lo meto ahí porque yo no no acostumbro tener mucha botella pequeña yo me hago medio litro y después lo envaso para poderlo manejar cuando un líquido llega a un estante de una tienda líquido viejo no los líquidos modernos de hoy en día pues son lamentablemente voy a decir una palabra fea son una porquería que tiene debe de tener ciertas bases por obligación tiene que tener propilenglicol glicerina y algunos traen nicotina porque hay líquidos que vienen en 0mg de nicotina no siempre el líquido tiene que tener nicotina por obligación tú puedes tener líquidos sin nicotina entonces ¿qué pasa? cuando tú tienes esas dos bases tú necesitas saborizarlo el alquimista ¿qué hace? hace un conjunto de sabores para que al final te dé un sabor agradable casi siempre un líquido all time en el sentido vieja escuela debe de tener un mínimo de cuatro sabores cuatro o cinco sabores es lo que se entiende para que un líquido empiece a dar matices diferentes si tú lo utilizas en un RDA de los cuatro sabores tú lo sientes los cuatro si lo utilizas en un RDTA vas a tener casi los cuatro sabores puede ser que uno se pierda porque no todos los sabores no todos los sabores se sienten no todos los sabores son fuertes un sabor muy suave es la sandía la sandía es un sabor muy suave entonces si te excede para que se sienta tiene que tener un buen equipo pero si te excede te tapa los otros sabores entonces casi siempre se trabaja los líquidos que se prueban se prueban en RDA es lo primero alguien que fabrica líquido y lo prueba en un equipo de esos que no está haciendo un disparate tú no puedes cocinar y decirle a otro que lo pruebe como está de sal tienes que probarlo tú nosotros tenemos líquidos que tienen 11 sabores diferentes adentro que es un super cereal tú lo usas y tú crees que tú estás desayunando con un café con leche y cereales esa vaina es una leche con cereal no café perdón me equivoqué eso es te da la sensación tú cierra los ojos y tú sientes que está con leche y cereal otro líquido de nosotros que es bastante complejo es el lemon merengue pie que es una tarta de limón ahora mismo no tengo aquí ese líquido es una tarta de limón yo lo hago prueba muy simple nosotros tenemos una cantidad de personas alrededor de nosotros algunos vapean vapean y otros no entonces cuando nosotros queremos llegar a algo empezamos a hacer una receta cuando entendemos que estamos más o menos en la vía las botellas tienen número no tienen nombre todavía numeramos la botella o le ponemos letra y empezamos a probarlas y le entregamos esas botellas a personas que vapean alrededor de nosotros que son personas que ya conocemos por experiencia por los años que tenemos juntos que tienen muy buen paladar luego ellos tienen que entregarnos a nosotros un resumen de que sintieron con el sabor si le gusta si no le gusta cual fue el sabor que sintió si sintió mal limón si sintió mal dulce eso es lo que vapean lo que no vapean lo que hacemos es que le damos un chin de líquido y se lo ponen el de y lo prueban y cuando un líquido como decimos nosotros está en el centro es cuando la persona que no vapea se puede decir el líquido sabe a tal cosa y es exactamente lo que tú querías hacer pasan dos cosas pueden ser dos cosas el vape en sí no es humo es vapor tu organismo debe de pasar algunas horas antes que se acostumbre porque la cantidad es mucho más denso el aire que tú inhalas cuando tiene vapor el aire es seco entonces tu organismo tú tose porque porque tu garganta le dice a tu cerebro que te está ahogando está metiendo agua para adentro eso es lo que le entiendes porque es muy denso entonces qué pasa ese puede ser un motivo el otro motivo es que hayas empezado con una cantidad de nicotina muy alta o de mala calidad la de mala calidad es amarga la nicotina de mala calidad tiene sabor la nicotina buena no tiene sabor es totalmente neutral y la mala casi siempre es amarga tiene un fondo no se puede decir cítrico pero es amargo es un fondo amargo que le deja el líquido y cuando tú la usas ese amargo te da en la garganta una picazón un ardorcito también el exceso cuando si tú no fuma y coge un vape y le das 6 miligramos 12 miligramos de nicotina free ese te va a apretar la garganta porque el organismo no está preparado para eso no está acostumbrado vape de marihuana no existen cartuchos de marihuana en Estados Unidos porque lo legalizaron y son totalmente diferentes este vape ahora mismo lo estoy utilizando en 35 vatios no se ve bien pero son 35 vatios el vape de marihuana es un vape que no pasa de 7 a 8 vatios porque es cuanto a cuanto calentarla son tipo lapicero algunos otros son tipo pod pero si la marihuana líquida se crea la marihuana líquida hay dos tipos hay un THC y un CBD uno sirve para grado médico y el otro sirve para estar contento como digo yo le dicen líquido recreativo en Estados Unidos es legal entonces ya tú lo compras y ya tú tienes que estar en el equipo y ya se viene debatiendo la droga se viene debatiendo la forma del uso yo siempre he dicho que la droga se usa en el sistema médico y se usa en el sistema placentero abusada ¿qué hay de cierto en eso? todo lo que da placer pasó por una parte médica en algún momento el chicle no nació como chicle el chicle nació por la guerra de Vietnam y era contenía drogas para que los militares pudieran aguantar maticaban eso y se le quitaban dolores pensamientos todo todo nace de alguna forma nada nace exclusivamente para algo hoy en día si nace directamente para algo porque hay un mercado que lo soporta y lo aguanta y lo paga pero todo empezó en algún momento para mejorar algo o se descubrió para mejorar algo lógicamente luego que ya están encaminados y que saben para dónde van ya se dedican a fabricar para ese uso exclusivo pero la morfina es una droga dependiendo la cantidad sin embargo la morfina es de uso médico lo único que no caminó fue el LSD que era un alucinógeno porque deja rastro tú lo usas y te queda turuleco de por vida te quema neuronas pero muchas o la mayoría de las drogas que hoy en día de alguna u otra forma están en el mercado o han ido variando su condición son drogas que provienen del estado médico de 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 alguna medicina la marihuana es una grama que nos aquí es un tabú pero hay países donde la marihuana tú te vas creo si es para donde es para un vaina en altura y lo que te dan es un té de coca por la altura para que tu organismo pueda absorber mayor cantidad de oxígeno en la respiración Perú no me acuerdo donde te dan un té de coca tú te apoyas del avión y son 5 o 6 mil metros de altura en la montaña y te dan un té de coca porque eso dilata la capacidad pulmonar y te ayuda a recibir mayor cantidad de oxígeno en los pulmones porque si no anda mareado anda durmiendo todo el tiempo anda que no puede ni caminar te cansa ya ellos que viven allá arriba están acostumbrados pues lo sienten menos pero todo en algún momento pasó por una parte médica y después descubrieron que eliminando un camino y van directamente a una droga para venta para uso no legales y ya están trabajando y nacieron muchísimo y siguen naciendo pero la droga de por sí está utilizada en la gran cantidad de medicina hay sustancias que son que provienen o que se le dicen droga dependiendo de donde tú estás ¿qué tanta diferencia tiene un vape al cigarrillo? lo primero es yo sé que es un poco complicada no, no, es fácil pero tengo que dividirte la cosa para que se pueda hacer pueda ser más entendible ¿por qué tratamos de eliminar el cigarrillo de nuestra vida? muy simple el cigarrillo empieza con una combustión la combustión solo de por sí empieza con lo que es una inflamación del trato respiratorio empezando con la combustión todavía no hemos dicho que estamos utilizando la combustión te inflama la garganta por la mañana la gente se levanta un motor de Troy que no prende eso es lo primero al contrario el vape lo que hace es que calienta un líquido y lo vaporiza no tienes una combustión ya empezamos en la base lo segundo es que el tabaco del cigarrillo no es natural ¿por qué no es natural? porque tienen que utilizar muchos químicos para estabilizar el sabor como que tú tienes una finca de tabaco la mata que están abajo de la finca cerca del río tienen un sabor y la que está más arriba de la loma más seca tienen otro sabor porque no reciben la misma cantidad de agua entonces si tú fabricas cigarrillos y no estabilizas el sabor un paquete te sabe bueno y el otro te sabe diferente no malo sino diferente porque la gente no lo va a aceptar porque lo que está buscando es una marca con un sabor particular hay gente que fuma Marlboro hay gente que fuma Camel hay gente que fuma otra cosa y es por el sabor uno es más dulce uno es más amargo por ahí vamos entonces ¿dónde empezamos a dividir? el cigarrillo debe de tener no menos de 4.000 químicos para estabilizar el sabor matar los insectos que se alimentan del tabaco los pajaritos todo está la combustión está el papel está el pegamento todo eso tú quema papel y te lo respir y te hace daño entonces todo eso tú me dices que parte del daño viene en el proceso de ensamblaje de uso la forma de uso y la forma con la cual te prepara el tabaco para estabilizar el sabor el cigarrillo tiene hasta cianuro cianuro entonces la contraparte es que el líquido del cigarrillo electrónico está hecho y formado con líquidos que ya existen en el mercado que tú usas diario vamos a decir vamos a decir que yo fumo cigarro yo me fumo un paquete diario y yo quiero usar el vape como un escape al cigarrillo ¿qué tú me recomendarías? ¿cuál sería el proceso a yo seguir para yo poder hacer un balance entre cigarro pape y hacer la adaptación y el cambio? un paquete diario de cigarrillos 20 cigarrillos de 8 a 8 son 12 14 14 horas estamos hablando de 1.8 miligramos cada 45 minutos más o menos una forma lógica de empezar con un líquido que contenga un promedio de 3 miligramos de nicotina fría eso te va a quitar la ansiedad de la nicotina lo que te da la ansiedad del cigarrillo es la nicotina va a estabilizar si no logras estabilizar con 3 miligramos simplemente uno coge un líquido de 6 miligramos pero con 3 miligramos debe de debe de lograrse ¿qué pasa? tú prendes un cigarrillo cada 45 minutos pero el vape tú lo usas el tiempo completo quiere decir que como es menor cantidad de nicotina pero tu organismo la recibe más a menudo más frecuentemente tú simplemente no tienes una caída y entras en ansiedad por la falta de nicotina no hay que compensar la misma cantidad de nicotina no hay que compensar la cantidad de nicotina matemáticamente en el sentido llegamos a los 4 mil llegamos a los 4 mil no hay que compensar la cantidad de nicotina matemáticamente que si yo uso un paquete de 1.8 miligramos tengo que meter tanta nicotina no lo que hay que hacer es porque primero porque el cigarrillo tú lo prendes lo acabas y para prender el otro te va a durar un rato sin embargo el vape tú lo coges y no lo sueltas entonces tú vapeas más tiempo pero al fin y al cabo estás usando menos nicotina lo que pasa con menos nicotina es que como tú no permites que tu organismo entre en una caída de ansiedad por necesidad de la nicotina tú lo mantienes siempre una cierta cantidad de nicotina pues tú no sientes la ansiedad yo ahora mismo no puedo hablar sobre una generación de vape porque es relativamente joven pero sí te puedo hablar sobre mi persona desde que yo empecé a vapear uso mucho mucho el vape yo me levanto y le doy una calada y me acuesto y tengo uno al lado yo lo uso el día entero cada año yo me hago prueba médica completa y más horas que entré va en la bajadita hace unos años cuando yo empecé una de las cosas que más me convenció en el momento era que yo tenía algunas pequeñas manchas en los pulmones por el cigarrillo no eran cosas graves todavía pero se veía una manchita se veía unas manchitas empecé a vapear con los años no con el poco tiempo se coge para tú decir que saliste de algo tú necesitas años para que los pulmones se limpien yo me hago pruebas de los pulmones todos los años hoy en día me pueden tirar una placa yo no tengo mancha en la pandemia se elve sin soltarlo al contrario yo creo que lo utilicé más porque no tenía manacacé yo soy un vapeador de por lo menos 240 mililitros semanales por lo menos 240 mililitros eso viene siendo un derivado de nicotina 240 no, no la cantidad yo utilizo semanalmente dos botellas de este tamaño esa es la cantidad 240 mililitros 240 mililitros más o menos a la semana lo que pasa lo que pasa es que muchas veces a lo mejor como me pasa ahora yo tengo varios eh atos eh esquip cabeza que tienen líquido me jarto de ellas y pongo otra vamos a decir que ahí se va algo pero es lo que uno lo que yo gasto como yo vapeo eh mi físico mi parte saludable yo me acuerdo que yo tenía que subir a una tercera planta a una oficina eh cuando yo fumaba y yo hacía tres paradas una por piso ahora mismo hago la parada porque me duele la espalda y la rodilla pero yo llego de lo más tranquilo yo no tengo problemas de respiración antes me daba me afanaba subiendo en escalera eh yo no digo eh yo voy a decir algo muy claro el vape no es para la persona que no fuman el vape el vape es para una persona que fuma y desea dejar de fumar porque lamentable en día hoy en día entra una moda que hay que tener un vape en la mano para estar en la cosa y eso es lo que nos ha molestado y nos ha hecho daño porque la gente entiende y la tabacalera entiende que le quitamos o estamos creando una nueva generación donde el cigarrillo no existe y la idea del vape es eliminar el cigarrillo no tener otra adicción a la nicotina que para colmo es peor que el cigarrillo porque los jóvenes que empiezan a vapear voy a hacer hablar de una forma muy general lo que están buscando es la nota entonces no utilizan 3 miligramos de nicotina fría utilizan 50 miligramos que es esto de nicotina salta entonces el que no está acostumbrado y usa esto se va a marear y le va a dar una nota eso es lo que buscan cuando tú ves que lo están utilizando y empiezan sin haber nunca fumado yo le digo al que no fuma yo le digo no vape para que tú va a vapear ahora si tú lo usas en 0 miligramos en 0 miligramos de nicotina bueno tú disfruta los sabores tú estás haciendo otra cosa si lo quieres hacer bien pero no es necesario tener la nicotina si tú no fuma porque el vape nació para dejar de fumar no para engancharse en una cosa nueva que no es el cigarrillo entonces tú me dices a mí y excúsame tú me dices a mí que la nicotina se puede usar como placer y principalmente para dejar de fumar ¿verdad? sí porque lo que te hace volver al cigarrillo a ti es la nicotina la nicotina es la parte adictiva que tú me le exhorta a los jóvenes nuevos que tú me le exhorta ahora que que estoy entendiendo un poco más sobre lo que es la la nicotina sobre cómo funciona ¿qué consejos tú me le daras? ¿me le puedes dar? bueno yo entiendo que lo principal es que una persona que no fume tampoco debe de vapear porque si tú vapeas es para tú salir del gancho de la nicotina ahora si tú te metes el vapeo y lo que te quiere meter pues está en el medio coño úsalo sin nicotina ¿para qué te va a enganchar? porque te va a enganchar como quiera la nicotina de donde tú estás oyendo el cigarrillo entonces tú vas para el vape y te mete nicotina y te va a enganchar entonces no va a poder dejar el vape ok eso es un círculo vicioso agárratela que si cogiste con nicotina después te va a hacer falta la nicotina porque lo que estamos haciendo es el vape nació para tú escalar escalar ¿qué quiere decir? es subir tú te fumas así pero al revés ¿por qué? porque tú yo empecé con 6 miligramos de nicotina yo hoy en día utilizo 1.5 y 3 miligramos y lo utilizo consciente de que puedo dejarla si yo quiero pero me gusta porque la nicotina es como la sal en la comida en los líquidos los líquidos sobresalen más con la nicotina y ese y ese con nicotina ese picantico que te da en la garganta a mí me agrada yo tengo líquidos sin nicotina yo tengo líquidos de 1.5 miligramos de nicotina entonces el vape nació para alejarte del cigarrillo no para tú decir no fumo por el momento o 6 o 50 miligramos de nicotina sal entonces está en lo mismo tú vengas a echar la nicotina como quieras después no puedes dejar el vape sin embargo nació para tú empezar en un nivel alto de nicotina e ir bajando escalando hacia abajo para eliminar la nicotina de tu organismo para que no te de ansiedad en el caso mío en el caso mío yo me fumo de vez en cuando un cigarro fumaba yo fumaba un cigarro por ansiedad o por o por vicio como se dice puedo decir que en la semana en la semana yo puedo fumarme dos en dos ocasiones o tres me fumo a veces dos uno atrás de otro y me pasan dos días sin fumar yo me considero vicioso no porque la persona adicta a la nicotina debe de fumar porque necesita fumar no hay uno o dos tiene que fumar y va a tener un paquete en los bolsillos aunque fume poco no puede estar sin los cigarrillos las personas que usan el cigarrillo como tú lo haces uno o dos cigarrillos de vez en cuando solamente si tú estás muy tenso simplemente están buscando un escape entonces en ese punto yo te digo oye me te conviene una menta te conviene aprender a tomar agua temperatura ambiente y después fría cualquier truco para que tú no pienses te conviene contar del uno al diez al revés para que te tranquilice cualquier cosa porque después que tú entras en la adicción ya no te va a salir pero uno o dos cigarrillos solamente si tú estás tenso un día y no tienes que tenerlo ahí a lo mejor hasta lo pides prestado porque tú no tienes cigarrillos no es una adicción señores recuerden seguirnos recuerden compartan denle like denle like esta gente está fijo está fijo el tema está tan bueno que hasta a mí me está gustando yo creo que casi casi estoy comprando un vape para yo usarlo para ansiedad no para o para calmar esa ansiedad cuando cuando me llega y usted me va a asesorar en eso usted va a ser más adelante quiero que usted esté explicando un poquito más de los productos que usted ofrece donde la gente lo puede ubicar qué recomendaciones usted le da a la gente pero vamos a empezar con las preguntas vamos a empezar con la pregunta por aquí tenemos a alguien a quien tenemos a quien tenemos buena buena chiqui entender como te escuchamos te escucho te escuchamos te escuchamos como está buena noche buena noche estoy escuchando ahí que están hablando sobre el vape yo no soy fumador pero yo dije por moda cogí compro un vape pero que sucede yo tengo una intriga yo compré un líquido que es presa con limón cuando comencé a fumar es cero nicotina cuando comencé a fumar él yo sentía como una reacción en el estómago como que me daba los dolores de estómago y yo le he preguntado a diferentes fumadores y me dice él que puede ser que ese líquido no mi cuerpo no lo no lo como que le está haciendo una segunda reacción no lo tolera ok y como usted cree como usted cree que el que está entrando en el mundo del vape puede puede encontrar su sabor favorito o cree que o puede ser tolerante a ese sabor hay algo que viene antes de los sabores hay muchas personas que pueden ser alérgicas a la glicenina o el propilén glicor tosen tienen malestares entonces nosotros en la compañía tenemos algunos clientes que fabricamos líquidos exclusivamente para ellos que no tienen glicerina o algunos no tienen propilén glicor porque ellos vapean pero con el tiempo se han dado cuenta que uno de los dos le da cambio en su organismo el otro factor con los sabores puede ser alergia a un sabor determinado no hay que bueno el limón el limón es un cítrico lo que pasa que no es limón natural muchas veces que usan la compañía es un sabor artificial hecho químicamente es un sabor artificial entonces puede que algo de lo que ellos estén utilizando no te haga bien cuando hablamos de comprar líquido casi siempre yo tengo casi un 70% de la línea que tiene extracto de sabor natural dígase que extracto directamente del limón si estamos hablando del limón no todos los líquidos no todos los sabores se pueden hacer un extracto pero nosotros tratamos que la mayoría de los sabores de nosotros sean un extracto del sabor natural cuando a ti te está molestando el estómago también hay algo que te puedo preguntar cuando tú vapeas ingieres líquido no vapor líquido alguna vez te gotea el equipo te liquea te entra líquido en la boca porque aunque el líquido sea bueno y tú ingieres el líquido el organismo te va a avisar que algo no está funcionando bien porque el líquido no está hecho para beberse el líquido alguna vez yo doy uno copazo y cuando se moja demasiado el algodón me entra líquido a mí me da hipo entonces ya sé que si lo hago me va a dar hipo una de las cosas más importantes para las personas que vapean es que tienen que tomar mucha agua porque cuando tú vapeas mucho se te reseca la garganta y tú no te das cuenta tú crees que todo está bien yo tengo un termo de agua al lado mío todo el tiempo yo vapeo pero me meto dos termos de agua diario aquí sentado sin moverme son tres puntos de agua otra preguntita otra preguntita el humo del vape se considera como se llama esto como si fuera el humo de vamos a poner monóxido de carbono ok vamos a empezar desde cero el vape no tiene humo tiene vapor no es humo tú no estás quemando nada tú estás vaporizando algo por favor no no se considera no se considera dañino ni para ti ni para la persona que está a tu lado es vapor es un vapor no es un humo tú no estás quemando tú estás calentando algo quiere decir que el cigarrillo si es un humo si porque tiene una combustión por fuego entonces el vape al vaporizar tu nombre lo dice vape un aceite no es catalogado humo sino un vapor en base a un aceite correctamente es correcto yo soy medio bruto para entender para entender tú estás cocinando y le pones la tapa a la olla con agua y la tapa y cuando tú la des tapa y está hirviendo eso es vapor se calentó y es vapor Dolky tiene una pregunta o me ha escuchado Dolky buenas noches buenas noches Mr. Plodia aquí escuchando la charla muy informativa yo tengo una duda usted sabe que yo he escuchado que dicen que en los intestinos existe un segundo cerebro que le dicen en inglés gut health la salud intestinal que prácticamente se combina con el organismo prácticamente que nutriente sí 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 yo creo que tal vez con el tiempo de fumar esos líquidos tú sabes que eso no es natural pueden ponerle componentes naturales pero la base nunca va a ser natural creo yo tú crees que que lo dañe el organismo a una persona que que más nunca tú sabes le vuelve a funcionar como debe de ser el aparato digestivo está preparado para una ingesta de líquido y sólido que es la comida y los ácidos del estómago son tan peligrosos que si tú te lo pones tu propio ácido sobre la piel te comen la piel el estómago puede tú te comes un pedazo de hueso y olvídate que no sale un pedazo de hueso y tú no lo maticate a lo mejor los ácidos del estómago te lo vuelven polpilla en cuanto a eso no el vape los vapores del vape primero no llegan al estómago y llegan a los pulmones y lo segundo es que vuelvo y repito que el vape es algo relativamente joven para nuestras generaciones porque nació en 1997 y en el 2007 fue que entró en Estados Unidos tampoco tiene tantos años para saber qué tanto va a hacer daño sin embargo en partes del mundo donde sí el estado lucha para la salud de sus habitantes como Inglaterra tú vas a un hospital y eres un fumador y el doctor te hace una receta y te dice baja al primer piso coge esta cantidad de nicotina compra un beck y pide el guti y empieza a papiar y deja el cigarrillo quiero decir que hasta ahora con lo resto del mundo yo no discuto porque hay mucho interés económico la farmacéutica los impuestos del tabaco hay muchos interés económico es un mundo muy sucio sin embargo en Inglaterra donde las personas que viven allá el seguro es estatal el estado de Inglaterra y tengo aquí una ley ahora que están prohibiendo en marzo del 2024 el gobierno del Reino Unido presentó el proyecto de ley sobre tabaco y vapeadores que incluye la prohibición a los vapeadores desechables así como nuevo impuesto el líquido qué pasa esa gente está tan metida en el vapeo y tan a favor del vapeo que ellos tienen sus leyes sus doctores hospitales y empujan la gente al vapeo y me imagino que es porque hace menos daño han hecho muchas pruebas y la mayoría de las pruebas que se hacen en vape con resultados claros hacen ellos el fumador tiene un problema además de la nicotina y es un problema del absículo del cerebro si la prueba que hicieron en Inglaterra fue muy simple una cantidad de cientos de personas hicieron unas pruebas lo ponían en habitaciones con una televisión un paquete de cigarrillos un cenicero se la pasaban ahí lo trancaban ocho horas fumaban una cantidad equi de cigarrillos cogieron las mismas personas apagaron la luz apagaron la televisión y eran habitaciones oscuras y las personas fumaron menos y estaban los mismos cigarrillos ahí no le faltaban cigarrillos que nos demuestra esto donde ellos iban con ese estudio que además del hecho de la nicotina que es adictiva que nuestro organismo nos pide la nicotina cuando nos volvemos adictos está también un segundito está también el hecho que nuestro cerebro cuando ve que tú estás fumando un segundito por favor de un amigo que vapea en Chile y me escribe Alfredo mi hermano muy buenos días mira aquí te dejo lo que te quería compartir contigo ahora en USA en Estados Unidos pasó que una mujer perdió la mitad del pulmón por el tema del vapeo será tan así lo que está pasando o son los desechables eso es un tema que no se puede coger a la ligera cada uno de nosotros lo digo si pregúntica rápido y disculpa que te rompa si tú tienes que una persona te pide un consejo entre un cigarrillo y un tabaco de marihuana ¿qué tú le recomendarías? tabaco de marihuana ¿por qué? porque él sabe lo que va con el cigarrillo te va a ser adicto con el tabaco tú le haces toda la gana no obligado si la grama si la grama es de buena calidad yo entiendo que es menos dañino con un cigarrillo sí eso ya he escuchado sí es cierto el problema el problema volvemos y te voy a responder de forma tranquila porque te respondí calurosamente el problema el problema principal es la combustión que lo va a tener en ambos casos sin embargo el cigarrillo sin embargo el cigarrillo está sobrecargado de químicos para poder estabilizar el sabor y que no se dañe con el tiempo y la grama hoy en día en Estados Unidos hay tiendas legales que te venden la grama orgánica y tú lo que te vas a formar tu grama y no tienen químico para que no se arruga no se seque no le entre un bicho tú entiendes la respuesta la respuesta suena fea pero la realidad es que tú vas a utilizar algo un poquito de mejor calidad que un cigarrillo no te digo blodía 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 discúlpame señores recuerden seguir nuestras redes compartan den like den like den a la campanita para nosotros poder seguir ofreciendo contenido así de alta calidad hoy tenemos al señor blodía una eminencia una eminencia en lo que es los vapes en toda Latinoamérica con su empresa situada en Estados Unidos patentizada y aprobada por Estados Unidos no productos chinos él estará dándonos recomendaciones durante toda la noche y al final estaremos escuchando preguntas de todos recuerden pueden hacer sus preguntas por mensaje por comentarios o simplemente entren a nuestra página caramelo ny.com ahí está nuestro disco pueden venir y formar parte de lo que de lo que es nuestra comunidad y pueden participar interactuar con nosotros continuemos escuchando al señor blodía porque el tema está bastante bueno está demasiado bueno diría yo y yo estoy casi comprando mi vape no soy muy allá de andar con vape pero estoy casi comprando el mío para saciar esa ansiedad que tengo con el cigarrillo usualmente yo tengo una pregunta que usted piensa que están acusando ahora los organismos internacionales y internacionales depende de donde uno vive de que supuestamente vape está produciendo lo que se dice popcorn lungs y wet lungs en inglés en español yo creo que es como se dice los lungs conozco los términos no te preocupes mira yo no puedo opinar sobre lo que pasa en la cantidad de personas que usan el baseball en el resto del mundo porque no lo conozco y no tengo una información directa fíjate que acaba de llegar una información podría estar en contra del vape y yo se la leí me acaba de llegar en este momento de Chile yo simplemente puedo responder de esta forma yo llevo años más de una década vapeando y me hago prueba todos los años de pie a cabeza todo sangre pulmones todo 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 cardiograma todo yo no tengo nada y mi socio que es un año más viejo que yo igual que yo se hace prueba y no tiene nada no está en el hecho de que te pueda dar el vape está en el hecho de que calidad de vape tú usa y como tú lo usa y vamos ahora a poner una énfasis bien cómoda en el 19 en Estados Unidos se murieron lamentablemente yo creo que fueron 19 personas o 20 personas por el uso del vape y era un escándalo el vape mató 19 personas sin embargo al pasar de algunas semanas o un poco más de unas semanas se descubrió que luego de que Estados Unidos diera puerta abierta a las leyes a favor del consumo de marihuana líquida dos jóvenes se prestaron a falsificar una marca de marihuana líquida y empezaron ellos a hacer el líquido y metieron algo que se llama vitamina E que no se descompone y esa bueno ellos cogieron falsificaron el líquido pero no utilizaron el ingrediente ingredientes aptos para consumo humano y la vitamina E si se vaporiza pero cuando se enfría vuelve a su estado natural pero adentro de los pulmones lo que creaba eran infecciones muy difíciles de curar lamentablemente por la persona que fallecieron y eso fue un daño quiere decir que los líquidos también se falsifican se los están falsificando o se falsifican se falsifican en lo de menos la calidad del líquido depende del precio que tú pagues ¿cuál es el promedio cuál es el promedio de un líquido de ser bueno bueno para sacar el líquido malo de órbita ¿cuál es el precio en República Dominicana cuál sería el precio más alto que se pueda pagar por un líquido bueno? Nosotros teníamos antes un precio que era de 1500 pesos por 120 mililitros que es ridículamente bajito pero en Estados Unidos 30 mililitros contaban 28 dólares y el producto mío es americano lo que pasa es que nosotros sabemos que nuestro mercado no soporta los precios americanos yo empecé a vapiar cuando 15 mililitros de de Cutwood costaban 33 dólares entonces ¿los precios han disminuido o han aumentado? han disminuido se han bajado el precio porque hay mucha mayor cantidad de fabricantes hay mucha oferta en el mercado se han bajado los precios sin embargo una compañía que siempre ha fabricado líquido de buena calidad no te va a fabricar un líquido de mala calidad entonces esos líquidos que venden en muchos lugares en 400 500 pesos una botellita más o menos de 100 mililitros la venden 100 mililitros más o menos si no sé exactamente 400 500 pesos es veneno que están vendiendo bueno tú la puedes utilizar una vez a lo mejor no te hace daño hay gente que la usa una sola vez y le duele el estómago o le cae mal o le da acidez lo que le pasó al joven que estaba por ahí seguro compró la más barata bueno entonces ¿qué pasa? te dice entonces también que eso tiene que ver con la genética de la persona que hay personas que pueden hay personas que son alérgicas a la glicerina o al propilenglicol entonces si le da molestia pero un dolor de estómago como tú le das un dolor de estómago por una indigestión por cualquier vaina tú lo dejas de usar y ya no pasó nada es simplemente tu organismo diciéndote que algo no está funcionando bien sin embargo adentro de las bases de los líquidos de cigarrillo electrónico existen productos que son específicamente para uso humano el propilenglicol y la glicerina tiene que ser estrictamente de uso humano sin embargo ese producto cuesta más dinero de uso humano y entonces lo compran a lo mejor de lo que no es de uso humano hace el mismo trabajo la calidad a la vista es diferente es amarillento el producto de uso humano es totalmente cristalino y al mismo tiempo tiene residuo porque no está procesado no está sumamente filtrado para poder ser de uso humano la persona buena noche para todos especialmente para Caramelo y este fiel invitado que hoy se encuentra aquí en esta noche las preguntas mías siempre son cortas pero si son concretas señor Bloody para usted personalmente para usted cuáles consecuencias tiene el el ver o como uno dice aquí en dominicana va tiene tanto positiva como negativa para el cuerpo humano yo negativa todavía no tengo que lo uso mucho es parte de mi vida ya yo no 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 freno con eso el cigarrillo sé lo que hace el cigarrillo estamos seguros que da cáncer el vape vuelvo y repito como dije hace unos minutos todavía no tenemos suficiente experiencia con él porque nació en el 97 en el 2007 fue que entró en Estados Unidos y luego de eso llegó aquí todavía es muy joven sin embargo no tenemos casos de infarto no tenemos casos de cáncer pulmonar no tenemos nada de eso lo que pasa alrededor de la noticia como estaba leyendo yo ahorita la que me acaba de llegar hay que ver qué está abusando yo soy muy aséptico cuando una persona me dice no porque el vape me hizo esto y que tú le echaste o que tú usas o que la gente inventa demasiado ustedes no se imaginan lo que uno tiene que escuchar hay personas que dicen no esto estaba muy amargo yo le eché azúcar ustedes se van a reír pero a mí me lo dijeron y fue serio cuando me lo dijo está bien la cara seria para yo culminar por ejemplo yo estaba retirado del verte porque dominicanos se están dando muchos casos y siempre quieren buscar a un culpable ¿te puedo hacer una pregunta? sí a mí no me molesta tú me puedes decir qué líquido tú estás utilizando mira mayormente el dominicano vapea pero vapea por moda y el dominicano no no verifica la calidad ni la marca yo te voy a decir yo te voy a decir la marca que tú estás utilizando Icepop ajá correcto no me digas y tú sabes que esa fábrica tiene más de 7 años cerrada esa marca quiere decir que lo que está vendiendo es lo que quedaba no tampoco así peor esa marca cerró y alguien compró el nombre pero no es la misma calidad de líquido porque ese líquido vale 400 pesos 100 mililitros y 450 pesos entonces déjame hacer tú suenas como un hombrecito te voy a hacer una pregunta tú tienes dinero en el bolsillo no importa la cantidad tú tienes dinero en el bolsillo y tú tienes hambre y te vas a parar a comer en algún lugar te voy a dar dos lugares para comer te vas a parar a comer en la orilla de la carretera en el primer chinchorrito que tú encuentras o te entras en un local a donde te sirvan la comida aunque no sea muy caro pero que te sirvan la comida y que el local tú lo ves higiénicamente bien ¿dónde tú comerías? en el restaurante ok entonces ¿por qué cuando nosotros compramos el líquido de cigarrillos electrónicos se nos olvida eso y compramos lo más barato? está buena está buena sí me dejó sin palabras como dicen los números y te voy a responder de otra forma diríamos diríamos te economizas comprando algo que tú consumes y al final tiene que dárselo a un hospital doble a un médico entonces una pregunta si por ejemplo ya a mí me queda claro de que el vapor no hace daño yo no digo escúcheme yo no digo todavía la palabra no hace daño yo he dicho en varias ocasiones aquí que todavía es muy joven para saber realmente cuáles son los resultados negativos tiene que tenerlo porque no es algo natural algo negativo tiene que tener yo en mi muestra física en mis años vapeando todavía no he encontrado que yo tengo fuera de servicio que yo tengo que está mal porque me hago la prueba de sangre de pulmones de todo el cuerpo entero todos los años y yo como dejé el cigarrillo vi una mejoría yo puedo caminar no me canso yo puedo dar mi corrida no me canso antes con el cigarrillo no lo hacía entonces yo en mi cuerpo vi una mejoría yo no le digo a nadie que lo use porque no hace daño no yo le estoy diciendo como yo no conozco a todo el mundo que vapea yo no te puedo decir cuántos realmente se enfermaron por el cigarrillo electrónico y cuántos no además que las noticias como dije ahorita viajan a favor del que tenga más dinero ¿qué quiere decir eso? dependiendo donde esté la persona que se sienta mal por haber utilizado un cigarrillo electrónico la comunidad la sociedad el estado va a decir de que es la culpa si tú estás aquí van a decir tú oye tú andas en la pasola en un semáforo chocaste tiene un vape en la mano eso fue el vape eso es la República Dominicana tú te vas para Inglaterra y algo te hace daño y tú llegas al hospital y te vas a decir usted sufre de esto y esto y esto ¿por qué? porque ellos están a favor del vape entonces yo no discrimino yo estoy abierto a toda conversación que tenga una lógica y un norte firme a buscar el vape si tú no fuma no necesitas utilizarlo ahora si lo vas a utilizar utiliza productos de buena calidad nosotros en la República Dominicana tenemos tres o cuatro alquimistas muy buenos son mi competencia y son mis mejores amigos el dueño de Vapiology Carlito hace uno líquido tremendo yo tengo y lo tengo en el carro y en mi cita de noche muy bueno y de muy buena calidad Marcos de Vaping Room hace uno líquido muy bueno y de muy buena calidad Cabrera en Santiago se me va el nombre ahora él fabrica líquido también y son y te digo que son de buena calidad porque lo pruebo y porque sé donde ellos compran que alguna vez yo tengo que comprar y es poca cosa y digo tráemelo tú porque es la misma compañía que yo uso en Estados Unidos ¿me entiendes? ahora lamentablemente han salido muchas marcas nuevas al mercado que el origen es dudosa y te lo digo porque hubo un muchacho hace un tiempo atrás que intentó hacer líquido y cuando no funcionó me quería vender a mí lo que él tenía como residuos de materiales que había comprado y cuando yo vi lo que él tenía y digo pero mijo eso no se usa para hacer cigarrillos electrónicos para hacer líquidos electrónicos eso no se usa tú estás comprando una vaina que no tiene que ver con este mundo por eso es que a ti ningún sabor te sabe bueno te tiene que saber amargo porque empezando con la propilenglicol que no era de uso humano era amarillento entonces lo que te digo ven que hay un negocio se quieren meter pero no calculan que es una persona que lo va a utilizar y yo empecé al revés yo empecé fabricando para mi uso personal y el de mis socios porque gastábamos hace 14 años tras nosotros gastábamos 800 dólares cada dos meses porque aquí no había nada de eso y teníamos que traerlo todo de Estados Unidos y estábamos inscritos a una página de una compañía que tú pagabas un fit mensual y te mandaba 10 botellitas de 15 mililitros de muestra y tú pagabas un fit mensual entonces tú escribías y dices mira a mí me gustan los sabores cítricos me gustan las fresas me gustan entonces de los sabores que te enviaban que salían en Estados Unidos de nuevo cogía los sabores que más o menos fueran de acorde con lo que a ti te gustaba y te hacían un paquete a ti en base a esos sabores luego cuando entra en República Dominicana hace unos años nosotros vendíamos una botellita de 30 mililitros primero que no habían 120 mililitros las botellitas eran de 30 mililitros una botellita de 30 mililitros costaba 900 pesos hoy en día esa era la de cristal la de cristal pequeñita la de cristal yo no tengo ya yo me acuerdo yo me acuerdo yo no tengo ya una pregunta hay una forma un método que se puedan adquirir los productos quizás que usted promueve o vende hay una página web número telefónico nosotros tenemos el Instagram en el Instagram de nosotros tú lo buscas por locojuis y vas a encontrar la figura de una boca de colores con vapor que le sale de la boca en Instagram locojuis.coldog.la el nombre es largo pero tú pones locojuis y te aparece la foto de una vez en algún modo telefónico donde se puede comunicar y lo directamente el chat la página te va a llevar al chat de nosotros tiene un link para el chat de nosotros ya en el chat está en el whatsapp de nosotros y el whatsapp se usa para dos cosas tanto para tener comunicación con todo nuestro cliente tanto para un grupo de personas que están en ese chat que vivimos hablando comprando equipo vendiendo equipo en el chat yo lo borro acá rato ahora mismo estaban surgiendo equipos que están vendiendo y el chat de nosotros es muy abierto lo único que nos permitimos son ofensas y fotos ni cherchas raras es solo vapeo somos muy estrictos con eso porque te estoy hablando de 800 mensajes diarios y si empiezan a meter fotos raras y cuentos y cosas se va a picar el chat nadie lo va a poder manejar claro por ahí nosotros damos toda la información entonces repita su instagram otra vez lo vamos a poner debajo lo vamos a poner debajo loco loco yuis uy yus 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 como de jugo muchas gracias por la información yo sé que es de buen de buen conocimiento gracias jonas levante la mano levante la mano los que quieran hacer preguntas de los que están abajo en la audiencia para para continuar pues hay mucho es un tema largo es un tema largo y yo diría que muy muy interesante los que están en audiencia levante la mano señores la gente que están en twitch y están en youtube pueden también preguntar mediante comentarios volviendo al tema volviendo al tema mío volviendo al tema mío porque yo estoy usándome como ejemplo a mí me gusta a mí no a mí me gustan los sabores mentores soy me gusta mucho el mentón en pero no me gusta muy alto para que no no sentir de las maduras en la garganta que usted me recomendaría a mí como producto o como como sabor como le dicen mira empezando con que el exceso de mentol es dañino cuando lo primero que tú vas a hacer cuando tú vapeas vas a utilizar la papila gustativa para poder descifrar los sabores que tiene un líquido ¿qué pasa con eso? cuando la cantidad de mentol es muy alta la papila gustativa dejan de trabajar es como si sufrieran un ataque por la cantidad de mentol y dejan de trabajar es como que tú te pongas un hielo en la boca y trata de tragártelo va a durar un rato que no tiene ningún sabor eso le pasa a la papila gustativa cuando tú tienes un exceso de un sabor en específico como el mentol el otro sabor que te puede dar la misma respuesta que el mentol es un cítrico naranja roja naranja agria limón cuando tienen un exceso de esa cantidad de sabor en el líquido la papila gustativa simplemente lo siente en un momentito y después de eso ya tú estás anestesiado no sientes más nada por eso nosotros siempre decimos que los líquidos de nosotros nos esmeramos en mantener una cantidad de sabores de la mano y que no sean sumamente agresivos ¿en qué sentido? tú puedes papiar el mismo líquido el día entero y el día entero tú vas a sentir el sabor del líquido pero ahí mismo tú coges y te comes una sandía que es lo que tiene el sabor más suave y tú vas a sentir el sabor de la sandía tu papila gustativa no es tan afectada por el líquido que tú estás utilizando sin embargo hay líquido como el joven que estaba aquí ahorita que yo me lo imaginé cuál era el líquido que él estaba utilizando porque pasa ese líquido tiene una cantidad de mentol que tú le das tú le das una jala al equipo y el paladar te duele no es que te molesta no te duele el paladar de la cantidad de mentol que tiene y hay personas que lo usan porque le agrada eso sin embargo se están haciendo daño porque no es justo están fuera de la norma señores recuerden recuerden seguir nuestras redes activen la campanita señores activen la campanita vamos a darle vamos a darle que el tema está muy bueno está muy bueno yo creo que una vez a la semana hay que traer a alguien que que nos instruya que nos nutra que nos supla información de la del día a día que necesitamos porque yo siempre he dicho no que los vapes queman la garganta que los vapes son dañinos que joden los pulmones esa siempre ha sido la creencia que yo tengo la creencia que me ha llegado a mí lo que me ha impulcado a mí la ignorancia de que el vape para mí el vape era humo yo nunca nunca me senté a analizar el nombre vape vapor yo era humo entonces estoy totalmente erróneo hoy estoy abriendo los ojos y espero que muchos de ustedes estén aprendiendo adelante una pregunta una pregunta para una persona que está pensando en empezar ahora en fumar vapor o cualquier tipo de razón que usted le recomienda el tipo de aparato qué tipo de sabor tal vez que sea suave para uno ¿qué usted le recomienda? mira lo primero es que si uno no fuma yo no veo la necesidad de tener un vape porque el vape es para dejar de fumar con permiso señores denme un segundito Cristian ¿me escucha? un abrazo Cristian es uno de mis amigos vapeador de chile le mandé el link mira lo primero es que lo primero es que una persona que no fuma no veo la necesidad que tiene que empezar a vapear porque el vape nació para alejarse del cigarrillo de la nicotina del cigarrillo y poder poco a poco eliminar la nicotina y si desea también dejar el vape lo segundo es que los sabores son directamente proporcionales al gusto de la persona por eso hay tantos sabores en el mundo del vape hay personas que le gustan los cítricos hay personas que le gustan los postres hay personas que le gustan los frutales hay personas que le gustan hay de todo entonces el mundo de los sabores en el vape es totalmente abierto y cada quien poco a poco va encontrando lo que más le gusta las personas que empiezan casi siempre dicen si pero yo quiero un sabor que sepa cigarrillo para no notar mucho el cambio eso le dura a ellos uno o dos meses desde que empiezan a probar y el paladar empieza a encontrar sabores diferentes mudan se mueven hacia otros sabores porque la idea del vape es tu disfrutar los sabores una de las cosas más importantes que tiene el vape es que te permite disfrutar sabores entonces tu vives en un mundo de alternativas hay de todo además de eso los equipos una persona que está empezando con un equipo de gama media puede empezar tranquilamente con los los coils desechables se daña el coil lo quita le pone el otro y sigue vapeando en los líquidos yo siempre he sido de la idea de la persona que empieza no pueden comprar envases de grandes cantidades sino comprar varios pequeños que sean totalmente diferentes entre un y otro a mí me gusta el postre de limón como me gusta a mí bueno yo compro uno pequeño de limón merengue pie compro un mentolado compro un frutal y voy viendo cuál de eso me agrada porque tú compras uno grande y te lo tienes que meter entero o bótate los cuartos o los regalas pues compras pequeño después que te gusta pues simplemente tú vas cambiando y te acercas al mundo de agrado del paladar donde más te convenga yo soy una persona subgenery porque yo uso de todo yo me gustan los mentolados me gustan los frutales me gustan los tabaquiles me gustan los postres pero ese es algo que se consigue con los años y la experiencia en el vapeo porque cuando tú usas un MTL que es un equipo para sacarle los sabores yo uso el MTL para dos cosas para los postres y para los tabaquiles pero en MTL yo no uso mentolado es una estupidez porque tú vas a reforzar el sabor mentolado y te va a cubrir otros sabores entonces yo te uso un RTA un RDA en un mentolado para un mentolado eso se aprende con el tiempo pero el primer paso es para acercarse al mundo del vape encontrar alguien en una tienda que tenga de verdad conciencia y sea de la persona que le agrada ayudar y no vender porque hay mucha gente que viene y te quiere comprar un equipo de 150 dólares y el primer equipo hermano no compre eso porque usted no sabe si cuánto tiempo va a durar vapeando compres un equipo de 50 dólares con todo el líquido dice mira dame un líquido y un equipito para empezar con eso tú empiezas a ver si te agrada si te va a quedar vapeando si te gusta el sabor no te gusta el sabor le quitaste le quitas el algodón le quitas el desechable le pones uno nuevo y cambiaste de sabor que tú perdiste 15, 30 mililitros de líquido eso no es nada pero más vale el gusto ¿te entiendes? gloria mande el líquido que yo compré es la marca de que Glow Glow Nour algo así se llama míralo ahí no sé si se ve Glow Nour fue me costó 18 dólares 100 mililitros el líquido no es malo puede ser que algo en algún momento tú vapeando por algún motivo metiste líquido de más en la boca un pulso de líquido de más el que estaba liqueando el equipo yo creo que estaba liqueando por eso era porque yo fumo ahora y ya no me da esa reacción que me estaba dando al principio tú no fuma tú vapea exacto ya no me está dando la reacción la reacción que me estaba dando al principio no es la primera vez que yo la escucho dolor de cabeza y dolor de estómago no es la primera vez que yo la escucho vuelvo y repito no todos la persona están fabricadas de la misma forma hay personas el mentol el mentol y los cítricos son los dos que más crean problemas con personas que tienen cosas particulares con el estómago débil o si tú vapeas y no has comido nada te da acidez el cítrico viene siendo el limón uno de los cítricos limón naranja sí hay personas que tienen un estómago un poco más delicado y si no comieron y están vapeando con mentol o con cítrico le da acidez Johansel ya te escuchaste simplemente el mentol es un cítrico y si él tiene cierto resultado prueba otro prueba otro y chequea a ver si te sigue dando tenemos gente abajo con la mano levantada ¿verdad que sí? eh Guerrero también está ahí no sé si él quiere agregar algo hacer alguna pregunta ese otro maestro es un maestro igual que yo preséntate para que todos te conozcan en Guerrero acá bueno llevo años vapeando con un hermano acá conocemos por el tema de que yo siempre andaba motivando el tema del vapeo en Chile me dejé estar en huelca pues ya no estoy en redes sociales como Guerrero ya estoy más en otras cosas pero eh sí el vapeo ahora se tomó como moda eh mucho tiempo yo yo vapeando más de serán nueve años nueve años el vapeo y qué pasó que el vapeo se tomó de moda cuando salieron los calentadores de tabaco no sé si ustedes supieron de eso los calentadores de tabaco que eran ¿te acordáis? eran un higuito y salían como calentadores de tabaco que después con el tiempo fueron creando más más temas con el tema del vapeo como los líquidos solubles porque al final el calentador de tabaco hacía daño igual a la larga hacía mucho daño y después se fueron dando cuenta y creando nuevos líquidos solubles al vapeo y como lo que pasó en California que al final descubrieron que era una mafia de tráfico con el tema del vapeo la verdad es que tuvimos una reunión varios del vapeo por ese tema recordáis que se había discutido mucho y se llevó una investigación que al final fue un tema de tráfico y ahí nosotros tuvimos que explicar que el vapeo no es para todos ¿por qué? porque muchos dicen no, nosotros ahorramos con el vapeo no, el vapeo es caro sí o sí es caro algo que sí economizar y a lo mejor a largo plazo si a ti te gusta mucho un líquido lo compras en una botella de 120 ml pero cuando nosotros empezamos el vapeo solamente existía la botella de 30 ml que eran botellitas chicas ok ok era dividido mira tú sabes que en Estados Unidos aquí en Nueva York una caja de cigarrillos de 24 cuesta aproximadamente 16 dólares eso vendría siendo prácticamente un 100 ml de promedio de líquido ¿se entiende? y es muy común que la gente aquí que se fuma una caja de cigarrillos diarios es muy común entonces ¿qué consejos tú le darías guerrero a esos fumadores en vez del nido que se fuman una caja que andan con ese mal olor al cigarrillo hediondo todo el tiempo encima ¿qué consejos tú le darías? ¿qué tú le recomendarías? yo empecé yo empecé al revés yo empecé con líquido con tres de de nicotina y después cuando conocí un vacador más viejo que yo y me dijo no empieza con sales de nicotina empieza con sales de nicotina que tienen un 35% de nicotina y yo con eso empecé y de verdad me quitaba las ganas de fumar pero inmediatamente fue algo impactante fue como fumarse un cigarrillo rojo algo así con el golpe de garganta pero a la vez era más sano mucho más sano yo así empecé con sales de nicotina y después me di a los hijos más más como o sea de mecánico que yo soy más de mecánico que otros de los tránicos yo recomiendo eso empezar con sales que son más estamos teniendo mala conexión estamos teniendo mala conexión como más chiquititos más chiquititos y son como fumarte un cigarrillo porque no vaya a botar tanto vapor la persona no se va a ahogar como como pasa cuando empiezan la primera vez con el bateo muchas gracias muchas gracias guerrero guerrero tenemos problemas de conexión aparentemente como tú vas conduciendo el internet no nos permite escuchar claramente lo que nos estás diciendo pero de verdad muchas gracias por venir a aportar tus conocimientos tus experiencias también con nosotros recuerden mi chico es denle a la campanita denle a seguirnos suscríbanse denle like que este video es para ustedes para que ustedes vayan aprendiendo lo que es el vape y todo lo que contrae esa parte para que no se dejen dormir no se dejen engañar no no dejen óyeme dejen de usar esos productos químicos de baja calidad o sin ningún tipo de de cómo se diría sin ningún tipo de de licenciatura o o sin pasar ninguna prueba usen productos de marcas de renombre son un poco más caras pero yo considero que es lo correcto para buscar la el vape no es no es una necesidad es un lujo y si usted se va de un lujo déselo bueno tenemos alguien más abajo tenemos a pavela pavela buenas noches pavela buenas noches de aquí de lancaster desde lancaster la gente de pensilvania tienes alguna pregunta pavela para blodía con respecto a lo vape ajá yo quiero saber cuál es el mejor líquido cuál es el mejor líquido que no te haga daño cuál es el mejor líquido cuál es la mejor marca cuál es cuál es el más caro cuál es el más chique que yo pueda comprar que sea más hot y saludable para 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 la salud de uno el mejor líquido el que más te gusta ahora la mejor calidad la vas a conseguir siempre en marca que tiene muchos años en el mercado como toda la marca una de las marcas viejas que yo conozco es Cudwood Cudwood es tan formal que además de tener los líquidos de sabores de fruta y de todo y para el vapeo en Europa tienen un asociado de tabaco para hacer extracto de tabaco natural para los líquidos de tabaco de ellos un ejemplo si yo quiero fumar marihuana ¿verdad? y yo quiero usar el vape para ponerme jano ¿cómo yo puedo usar eso? ¿hay líquido de marihuana? ¿hay líquido de marihuana? en Estados Unidos el líquido de marihuana está legalizado pero yo no tengo manejo ni conocimiento porque no estoy en Estados Unidos y en nuestro país los líquidos provenientes de la marihuana no son legales si tengo conocimiento que en Estados Unidos en algunos sitios ilegal y lo venden lo que te puedo tratar de ayudar es para que tú entiendas siempre compra en tiendas grandes no compra en tienda pequeña o que fulanito te lo está vendiendo porque tú no sabes dónde viene siempre compra en tienda oficial de vape que esté legalizada para poder vender el líquido de marihuana porque no sabría cómo ayudarte en ese tema honestamente porque no tengo el conocimiento para decirte algo mal la base es muy simple una tienda grande oficial de vape que lo venda tiene que ser una tienda responsable si tú a alguien que te lo revende por dos pesos menos no vale la pena uno no sabe lo que está usando yo te pregunto porque aquí los muchos siempre hablan ay como yo puedo conseguir un líquido de marihuana porque ellos siempre dicen marihuana sintética porque aquí aquí hay bodega de líquido y de cosas así que tú vas y compras lo que tú quieras si aquí por ejemplo aquí en la ciudad de Nueva York está legalizado al 100% lo que es la marihuana y se consigue mucho incluso se consiguen los candy los dulcitos eso como no sé cómo le llaman exactamente pero no lo he probado nunca me dicen que ponen a uno muy contento pero no sé si alguno de los que están aquí de los oyentes que están ahí por favor pueden comentar en YouTube y dejarnos saber cuál es la sensación real no hay Pavela tú has probado los dulces de marihuana no me han contado que pone la gente contenta esa es la experiencia de esa persona yo no lo he probado no consumo ningún tipo yo me comí una mente una vez de 10 miligramos y todavía estoy esperando el efecto no me hizo nada yo tengo una pregunta no hay una diferencia entre fumar marihuana y vapear marihuana tú tú crees que marihuana en vapor sería lo mismo que en humo no sé en la marihuana si te puedo decir sobre la nicotina y el cigarrillo que son diferentes existen dos tipos de nicotina la nicotina free y la nicotina salt que te estaba hablando Cristian hace unos minutos la nicotina salt cuando tú vapeas llega a tu organismo mucho más rápidamente que la nicotina free por eso también usan mayor cantidad de nicotina salt los números se oye muy diferente una cosa es nicotina free en 3 miligramos y otra cosa es nicotina salt en 35 miligramos la cantidad de nicotina es mayor y llega al sistema sanguíneo llega tu cuerpo lo absorbe de una forma más rápida por eso él te decía que cuando él probó el líquido salt tú lo usas un ratico y de una vez te quita la ansiedad del cigarrillo porque es mucho más rápido la absorción por tu organismo de la nicotina free la nicotina free que es la que yo uso regularmente te toma un tiempo te toma unos minutos sentir que se te calma la ansiedad me imagino que con la pregunta tuya debe de haber alguna diferencia aunque no la veo mucho porque estamos usando el mismo producto simplemente uno bajo combustión y otro bajo vaporización quiere decir que el el vape del cigarrillo es bajo combustión hay una hay una chispa de fuego hay un fuego en el cigarrillo en el vape normal es simplemente un evaporizador a alta temperatura caliente caliente líquido ok hay una diferencia grande entonces entonces el cigarrillo sigue siendo que fuego el otro simplemente es alta temperatura donde pasa el líquido y se vaporiza exactamente una pregunta cuál es la diferencia entre la juca y el vapor los dos no dan el mismo daño pulmonar no ninguno de los dos da daño pulmonar si se usa de la forma correcta la juca cuál es la forma incorrecta que hace daño pulmonar porque hay personas que están afectadas por los pulmones por la juca y el vapor yo quiero saber cuál es la forma incorrecta porque todo el mundo se pregunta como que no hace daño pero como así que como eso por favor explíquenos nosotros cuál es la forma incorrecta para que déjeme usarla de esa manera Gloria antes de que tú le respondas Pavela es una fiel seguidora de nosotros ella es parte del elenco es un personaje mira a todo dar ahorita cuando te hago una pregunta caliente no te sorprenda tampoco no 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 y no y si no hacemos el problema el gran problema yo se lo agradezco mucho a ella porque el gran problema de la gente que tienen un tabú con decir lo que piensan y tú no aprendes en la ignorancia tú aprendes preguntando así es entonces si tú tienes una pregunta para ti es rara pues tú la sueltas yo te voy a decir allí como le dije ahorita yo no sé la diferencia entre lo bueno y lo malo en la marihuana porque nunca la he usado aquí nunca la he usado entonces no sabría para decir una mentira le digo lo que sé o el consejo el mejor consejo que se da y se ve donde todo el mundo vaya a una tienda grande no compren en medio de la calle porque te puede pasar lo que le pasó a los muchachos en el 19 entonces respondiendo el uso cuando nosotros hablamos de uso del vape voy a empezar por el vape que es donde tengo el conocimiento muchas personas como pasó con un joven que nos está siguiendo tienen un vape y compran un líquido bien tú eres una mujer no sé si adulta no sé si muy joven pero me imagino que a ti te gusta comer y cocinar a mí me gusta comer y cocinar pero cuando yo voy a cocinar trato de comprar cosas buenas orgánicas saludables para yo cocinarla porque me lo voy a comer entonces que pasa el vape pasa lo mismo aquí nosotros le decimos mal uso el primer mal uso del vape es cuando tú tienes un vape te compras un vape que cuesta 50 pesos y entonces te compras un líquido de 15 pero un galón de 15 con 15 dólares hermana no puede tener calidad es inútil cuando hablamos lo primero que tenemos que hablar es de calidad del líquido porque eso es lo que entra dentro de tu cuerpo el vape que tú compraste para que la gente te vea lo que tienes que tener cuidado en comprar es el líquido que es el que va a entrar en tu cuerpo es el primer punto el segundo punto es muy simple muchas personas que vapean inventan demasiado y dicen que saben más que todo el mundo si yo no fumo no necesito tener ni 6 ni 50 ni 35 miligramos de nicotina porque mi organismo no lo va a tolerar simplemente mi organismo no está acostumbrado a nicotina que es la base adictiva del cigarrillo y entonces tú vas a tener un overshot de nicotina y eso es dañino no a largo plazo te da sudores te da dolor de estómago te da mareo pero no es necesario porque si tú no fumas y tienes un vape cógelo de 0 miligramos de nicotina para eso la hay de 0 miligramos usa los sabores esa es la otra parte la otra parte quiere decir que solamente estaría quemando sabor no nicotina exactamente solamente vaporiza el sabor disfruta el sabor pero no tiene nicotina no está la parte adictiva que me la pregunta si me hacen una pregunta directa personal a mí te digo para que tú vapeas y tú no fuma pues tú no necesitas dejar de fumar pero bien hay gente que quiere probar los sabores perfecto un mundo que se puede simplemente sin nicotina el otro problema es el siguiente nosotros nos cuidamos mucho de tener la casa arreglada de andar con ropa limpia de bañando todos los días de comer sano todos los días y después nos compramos un pot que trae líquido adentro de él y no sabemos qué líquido le echaron ah porque sabe bueno hay muchas cosas que saben buenas que hacen daño quiere decir que también los reusables pueden también me imagino que sí que pueden ser falsificados o hechos con con muy baja calidad no no tienen que ser falsificados ningún reusable se fabrica en Estados Unidos ¿dónde se fabrica? en China y tú estabas allá cuando le echaron el líquido ¿qué líquido? es bueno pues tú lo estás pagando en dólares pero lo pagaron en yen ellos primero y eso viene sellado también entre más ustedes fuman menos quedan cuando yo esté viejito y yo voy a estar mire durito entonces vamos a pasar ahora a la juca ese es un tema muy interesante ese es un tema muy interesante yo tengo amigos míos que desayunan con juca comen con juca y cenan con juca no usan vape bien no hay problema lo que pasa es cómo la usan yo tengo un entendimiento de eso dame un segundo Luis perdón ¿qué es la juca y de dónde viene? la juca es de origen árabe de por allá de toda esa gente para allá de Turpene se usan las casas para agradecer la visita y para compartir entre amigos o en familia una juca tiene varias mangueras se pegan todito de ahí se asciendan todito en el piso como hacen ellos y es un evento social con los años llegó a nuestro mercado y se empezó a utilizar lo que pasa que le echan cosas y le meten vainas que no lleva la gente le mete piedra la gente le mete marihuana la gente le mete sabor a rosa sabor a esta si esos tigres tienen siglos utilizándola y no lo ha matado ni le ha hecho daño ¿por qué a nosotros no está haciendo daño? ¿no estaremos haciendo algo mal? esa es mi pregunta entonces siempre siempre hay una forma de ver la cosa en tercera persona las personas no están fumando la juca de la forma adecuada porque de la forma adecuada no les interesa porque no da high entonces ¿qué pasa? cuando empiezan a meterle cosas que no van empiezan los problemas yo tengo 55 años y no sé nunca he probado una juca y te puedo decir que él he visto he estado en sitios que la están utilizando tengo amigos que son provienen del Líbano y la usan pero son ellos que saben lo que están haciendo que el carbón que el agua que la manguera yo vivo enredado a mí no me saques de mi veis porque me pierdo sin embargo hay otra forma de hacerlo como aquí se presta en República Dominicana que te la alquilan en una discoteca y tú sabes la calidad de los productos que le están echando que le están echando que tú estás pidiendo y cuando tú se puso mal o pongo una juca cuánto tiempo la usa que le está echando que hizo mal porque hay gente que la usa hace años y siglos y también y no tiene ninguna queja de eso cuántas veces al día todo en exceso hace daño todo en exceso de daño entonces la pregunta es la siguiente que uno se debe de hacer lo que yo estoy haciendo está hecho de la forma correcta para que a mí no me haga daño esa es la pregunta principal cuando una persona va a comprar un equipo y va con un amigo y el amigo usa 6 miligramos de nicotina no porque él use 6 miligramos de nicotina es lo indicado para ti para ti a lo mejor es 0 miligramos de nicotina porque tú no fumabas y él sí ¿entiendes? entonces esas son las cosas que yo miro y que las personas deben de mirar cuando quieren utilizar un vape cuando quieren utilizar una juca cuando quieren comprar barriola líquida ¿por qué tuvimos los problemas en Estados Unidos hace unos años atrás? porque cuando las leyes fueron a favor de la barriola líquida se vendían millones de dólares al día dos muchachitos vieron que era un buen negocio y decían no pero óyeme una fotocopiadora pedimos los cartuchos en China vamos a hacerla nosotros con el nombre de ellos y viene el lío que metieron vitamina E y colapsaron los pulmones por infección ¿de quién era la culpa? bueno si tú lo dices comprar a la tienda no te pasa ¿la culpa es de los fabricantes o de los usuarios? yo entiendo que más del usuario que del fabricante porque tú no estás viendo quién la fabrica pero sí la tienda donde tú la compras y tú es seguro que ellos no tenían hay negligencia de la compra tú es seguro que ellos no tenían una tienda porque era ilegal ilegal ellos venderlas pero la misma marca que ellos falsificaban anda en el mercado sin ningún problema y se está vendiendo y no tiene problema entonces depende de nosotros nuestra salud y nuestra responsabilidad definitivamente si yo sé que yo si yo sé que yo tengo un líquido que es el de tabaco que lo uso en MTL que tiene 12 miligramos de nicotina yo no soy loco para meterle 12 miligramos un RDA se me van a abrir los ojos como dos medios pesos porque es demasiado entonces depende de mí ¿entiendes? y muchas veces el gran problema caramelo es que las personas no le dan la información correcta vuelvo y te repito no se necesita un vendedor en una tienda se necesita una persona consciente de responder bien la pregunta que tú le hagas porque muchas veces tú en una tienda comprar algo y el que está en la tienda lo que quiere venderte es lo que tiene ahí y no te dice no lo que tú necesitas yo no lo tengo vamos a venderte quiere decir que el vendedor le interesa más vender que la calidad y eso es donde quiera eso es donde quiera en todos los ámbitos eso se usa sálvese quien pueda yo estoy vendiendo yo estoy ganando y lo primero es que yo me beneficie eso es muy común tenemos Andrés Andrés buenas noches Andrés Andrés está por ahí alguien más que quiera hacer una pregunta levante la mano lo que quieran hacer preguntas señores Andrés buenas noches Andrés bueno Andrés como que no está por ahí levante la mano señores los que están aquí en la audiencia recuerden si quieren venir y formular sus preguntas caramelo ny.com ahí están todas nuestras redes sociales también tenemos nuestro disco ahí pueden formar parte de la comunidad participar interactuar con nosotros cada vez que tengamos este tipo de contenido aparte de eso esta semana tendremos también alguien alguien del medio del entretenimiento una persona con con mucha con mucha capacidad una persona bien preparada para que hable de lo que es la producción postproducción cinematografía lo que está pasando lo que se está tocando ahora en el en el ámbito de de los videoclips de los artistas de renombre un tipo con una carrera bastante larga y es una sorpresa que traemos también por ahí traemos próximamente un pelotero de aquí de los meds que va a estar conversando con nosotros y pasando un rato agradable donde ustedes van a poder también interactuar con él tenemos alguien más andrés está por ahí todavía no tenemos a más nadie que quiera hacer pregunta abajo andrés no está nadie más está abajo con la mano levantada bueno el tema está el tema está bastante sabroso hay algo que usted quiera agregarle que que usted sepa que no se ha tocado que haga falta gloria que nosotros necesitemos saber dependiendo hay de todo lo que pasa es que según la persona y los intereses de cada persona pueden haber diferencias el uso qué tipo de vape qué cantidad de nicotina los sabores todas son cosas que yo te puedo decir de todo pero me gustaría que la persona pregunte porque voy directo al grano con cada persona el mundo del vape es muy grande para uno empezar a hablar duramos tres días aquí y no hemos dicho nada yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta usted cree que la juca es similar al vape porque el sabor o el tabaco se quema y pasa por el agua entonces lo que sube es un vapor no no es vapor no es vapor la juca la juca tiene carbón ya ok lo que pasa es que el agua enfría la temperatura del aire que tú estás inhalando pasando a través de ella y tú sigues metiendo humo porque es directamente derivado del carbón el vejo tiene carbón el agua sirve como filtro el agua lo que hace que refresca el humo tú lo sientes fresco porque pasa a través del agua pero si tú te fijas el agua se calienta con el tiempo de uso pero usted no cree que cualquier químico raro que tal vez tenga el agua lo absorba el agua no es un filtro el agua no es una macarilla antiquímica el agua es agua simplemente lo que ella va a hacer es enfriar un poquito lo que es la cantidad la temperatura del humo que tú estás inhalando pero la juca se prepara con carbón carbón encendido se enciende la juca y tú lo que tienes es humo de lo que tú estás quemando buenas noches mi hermano saludos a Blodia Blodia como es como ya se han hecho varias investigaciones yo le hablo desde Colombia exactamente aquí en Colombia hay un proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso de la República para restringir el uso de los VAPER porque es sabido de que los VAPER contienen nicotina y hay muchos estudios que han revelado de que la nicotina en altas cantidades termina siendo adictiva y produce enfermedades pulmonares como también cardíacas yo por ahí me estuve viendo un documental que hizo la Sociedad Americana de Cáncer de Estados Unidos diciendo de que en los saborizantes los químicos saborizantes que tienen que usan los VAPER hay un químico que se llama diacetilo que es un químico que está relacionado con una enfermedad pulmonar bastante grande entonces no sé si usted tiene conocimiento de ese químico que utiliza mucho esa sustancia a veces usted tiene conocimiento de eso ok vamos a empezar a dividir la pregunta bastante buena vamos a dividir la pregunta por par primero vamos a empezar con la noticia de Colombia y las leyes que vienen para lo que es el VAPEO no sé cuántas miles o millones de personas vapean en Colombia pero sí sé que si yo cojo el englobrado si cojo el mundo entero nosotros no tenemos problemas de VAPEO vuelvo lo que pasa es que tú llegaste ahora y a lo mejor te perdiste la primera parte volvemos a decir algo del inicio todo depende del uso y la forma y la calidad del líquido que tú uses ahora estoy de acuerdo estoy de acuerdo con que se use de forma justa sí estoy de acuerdo con que haya leyes impuestos y límites sí la noticia que tú me das de la ley que lo quieren prohibir otro país más que le están pagando suficiente impuesto y soborno en contra del tabaco y a favor del tabaco otro más simplemente Colombia España todos los lados en cuanto a la noticia hay un bueno hay un monopolio cuando me das la noticia de Estados Unidos Estados Unidos legalizó la marihuana pero tiene impuesto yo me acuerdo hace 5 o 6 años atrás cuando le querían poner impuesto a los cigarrillos electrónicos que yo estaba de acuerdo que todavía no lo han hecho entonces no deja beneficios si no deja beneficios debe de hacer daño para el bolsillo sin embargo en Estados Unidos lo que estábamos hablando ahorita con Caramelo es donde hubo muertes por el cigarrillo electrónico y fue porque utilizaron líquido de marihuana falsificado en España también están haciendo leyes para eliminar los sabores para en contra del vapeo muy bien pero también hay que acordarse que en Francia agarraron una compañía farmacéutica haciendo un soborno para que hablaran mal del vape porque él está quitando una tajada importante del mercado al tabaco y yo estoy a favor de ambos en el sentido yo no estoy a favor del vape yo estoy a favor de la cosa clara sin embargo yo quiero que tú me leas la misma noticia en Inglaterra léeme esa noticia en Inglaterra a ver lo que dicen del vape y te voy a demostrar por qué porque las farmacéuticas y no voy a decir el nombre de una de ellas tiene una pastilla que cuesta un dineral para el cáncer de pulmón pero fíjate que no pelean en contra del cigarrillo que es lo primero que da cáncer de pulmón pero me han encontrado el vape que hasta ahora no ha dado cáncer de pulmón ¿por qué? es una curiosidad que yo siempre he tenido ¿por qué no le marchan al cigarrillo de frente que da cáncer de pulmón y le están marchando al vape que no da cáncer de pulmón? bien vamos ahora con lo químico y lo saborizante todo depende de la calidad del saborizante que tú utilizas para que tengas o no cantidad alta de químico igual que el cigarrillo igual que todo lo que tú usas lo enlatado que tú usas tú estás seguro que son buenos para ti para tus hijos porque si yo pregunto bien en Estados Unidos para quedarnos en el ambiente la FDA en Estados Unidos acá rato quita del mercado marcas completas enlatadas por el daño que viene porque no te dicen lo que tiene adentro peor 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 dame un segundo caramelo para no se me vaya el hilo vuelvo y te lo repito no estoy a favor ni de uno ni de otro simplemente me cuestiono yo mismo las preguntas que tú me haces y trato de buscar una lógica yo voy a seguir vapeando porque yo tengo 14-15 años vapeando y yo me hago prueba todos los años y no tengo ninguna clase de problema en mi organismo además de estar viejo que me duele todo no le digo a otra persona que vape ahora si tú quieres dejar el cigarrillo hay muchas cosas tan lo parcho yo lo probé y no me funcionaron hay de todo a mí me funciona el vapeo sin embargo hay que tener en cuenta que todo el exceso hacen daño y que la calidad va de acorde con la salud tú no puedes comprar algo sumamente barato o barato porque no puedes costear el vapeo y entonces quejarte de que te hace daño porque de seguro ellos no utilizaron los el producto adecuado porque si no el precio no fuera ese entonces Andrés estoy de acuerdo con tu pregunta y te he respondido te he respondido la pregunta en varias formas en varias facetas mi opinión personal mi opinión personal es que el vapeo ha lastimado mucho la parte financiera de muchas entidades entidades seguro médico tabacalera gobiernos y lo único que yo siempre he dicho es que hasta que no le pongan impuesto al vapeo que no pague impuesto el líquido el equipo no paguen impuesto como todo lo otro que nosotros consumimos siempre nosotros vamos a ser los malos de la película porque no le estamos dejando cuarto al gobierno la tabacalera paga millones y millones y millones de dólares de impuesto pero el cigarrillo se usa todos los días y yo no veo tantos problemas de la persona con el cigarrillo aunque no hay una ley que quiere quitar el cigarrillo de su propio país ¿sabes cuánto deja de ganar cada gobierno por cada paquete de cigarrillo vendido? no la tabacalera no el gobierno donde se vende el estado donde se vende gana dinero eso no le molesta a ellos que todo el mundo tenga cáncer y se sabe que el cigarrillo da cáncer del pulmón pero lo seguimos utilizando y la farmacéutica que no es menos pendeja hasta que haya cigarrillo en la calle le conviene porque las pastillas son de ellos ¿cuántos años de patentes cerradas tiene la tabacalera en cada patilla contra el cáncer el cáncer pulmular? hay una farmacéutica que tiene una patilla que cuesta miles y la patente no es de dos años de tres años de muchos años hasta que esa patente no se venza y se pueda abrir para que otros puedan fabricar el mismo producto se van a estar sacando los cuartos ¿y tú crees que ellos están a favor del vapeo? yo no creo porque el vapeo hasta ahora no ha dado cáncer del pulmón pero el cigarrillo sí ellos están a favor del cigarrillo me imagino yo y así le agarraron a ellos en Francia sobornando para que se hablara mal del vapeo en una convención que hubo pero lamentablemente no sabían que ya habían descubierto el soborno y en el medio de la reunión se lo pusieron sobre la mesa se quedaron todito callados entonces ¿qué pasa? Inglaterra haga el seguro de los ciudadanos que viven allá y no le conviene tener enfermos porque el que paga son los que paga el Estado y tú vas y el legal y tú a un hospital y el doctor te dice mira tú te fuma tanto vete a la primera planta hay tiendas de vapeo en los hospitales que tú vas y compras lo que te manda comprar el doctor es un país civilizado igual que todo el mundo pero ¿qué pasa? ellos son más no más serios sino son más justos ¿entiendes? nadie te manda a fumar y nadie te manda a usar el vapeo es una decisión de cada quien sin embargo sabemos el daño que hace el cigarrillo y como dije ahorita el vapeo es muy joven para saber los daños que va a hacer debe de hacer daño estoy seguro que algún daño debe de hacer pero es relativamente joven en el mercado el vapeo entró en Estados Unidos en el 2007 entonces todo lo que ha pasado hasta ahora que se habla de vapeo no tenemos la certeza que haya sido el vapeo al menos que no haya sido un mal uso y sí provocó un daño inmediato pero el daño a largo plazo todavía no se conoce y sí los químicos que tiene adentro son dañinos pero son más dañinos los del cigarrillo yo con eso no lo defiendo pues yo lo uso no sé por dónde me van a dar el golpe hasta ahora todos los años me van a chequear y estoy bien no sé si me va a quitar 20 años de vida y me voy a morir en salud pero muerto por el vape puede ser no digo que no pero hasta el momento no tenemos fundamento para decir que hace daño igual o más que el cigarrillo ¿entiendes? entonces si a mí me aleja del cigarrillo ya para mí ese es el primer paso el vape no nació para quedarse contigo el vape nació para alejarte del cigarrillo otra cosa que tú hablaste de la nicotina la nicotina no hace daño la nicotina es simplemente la parte adictiva del cigarrillo y el vape lo tiene para contrarrestar la ansiedad y poderte mantener lejos del cigarrillo entonces ¿qué pasa? en base a la cantidad de nicotina que tiene el líquido que tú utilices te va a calmar la ansiedad con el tiempo vas a ir bajando que es lo que se recomienda la cantidad de nicotina en el vape hasta un punto tal que tu cuerpo ya no necesite nicotina y puedas dejar hasta el vapeo esa es la idea así nació el vapeo no nació como una competencia el cigarrillo para quedarse ahí nació como un trámite para tú desconectarte del cigarrillo utilizar una cantidad de nicotina adecuada que no te genere ansiedad en tu organismo y con el tiempo ir bajando la cantidad de nicotina y poderte desconectar también del vape sin el trauma de la nicotina en exceso que tú tenías con el cigarrillo yo creo que oye ese cierre estuvo fantástico señores recuerden activar la campanita den like compartan este video para que más gente lo vean y recuerden si quieren seguir todas nuestras redes sociales vayan a nuestra página caramelo ny punto com ahí están todas nuestras páginas y están todas nuestras redes sociales si quieren participar en nuestro disco y formar parte de nuestro de nuestra comunidad solamente entren a caramelo ny punto com ahí está nuestro disco pueden venir interactuar preguntar yo creo que esta despedida despedimos con una pregunta bastante buena de parte de Andrés yo quedé bastante satisfecho aprendí bastante eh Gloria te doy las gracias eh para mí fue un placer que tú estés aquí con nosotros intruyéndonos y salvándonos la vida porque lamentablemente el el problema más grande que tiene nuestro mundo es la ignorancia el no saber las cosas y nuestro peor defecto es que queremos opinar queremos opinar queremos opinar sin consultar a alguien que en verdad sepa en este caso te doy las gracias nuevamente por venir e intruirnos y decirnos que los beneficios los pros las contras de lo que es el vape y darnos una una pequeña visión de la realidad de lo que es eso eh muchas gracias a todos bendiciones para todos Dios lo bendiga a todos recuerden nos vemos en la esta semana estén atentos sigan nuestras redes para que sigan viendo nuestro contenido tenemos esta semana eh un productor de cine eh con mucho con mucho 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 eh camino con récord con artistas eh de muy alto renombre quien va a venir a a a a a a explicarnos que está innovando en lo que es la la producción postproducción de televisión eh como se da como se da el crecer para ustedes los editores el que le gusta editar lo que le gusta diseñar yo creo que va a ser un tema bastante bueno le va a gustar bastante y van a aprender bastante que Dios lo bendiga a todos bendiciones para todos gracias por estar con nosotros una noche más Dios lo bendiga caramelo show caramelo show